Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a una nueva sesión de los webinars semanales que estamos organizando desde el CUFIE. Hoy nos toca el webinar titulado Estrategias para la evaluación continua en la docencia semipresencial o virtual que nos va a presentar Francesc Esteve Mon, quien es profesor ayudante doctor en el departamento de pedagogía y didáctica y comisionado de la rectora para el curso digital de la Universidad Jaume I. Es doctor en tecnología educativa y miembro del grupo de investigación en enseñanza, aprendizaje y tecnología. Su investigación se centra en el análisis de la competencia digital y la formación del profesorado. Muchas gracias Francesc por haber aceptado nuestra invitación y por favor cuando quieras puedes comenzar. Muy bien. ¿Se ve la presentación? Perfectamente. Perfecto, pues vos días y muchas gracias. Es todo un placer participar en estos webinars. Gracias a la Universidad de La Coruña. Gracias al CUFIE, José Antonio por la presentación y en especial a Ana también por la invitación. Un webinar que creo que aborda un tema muy interesante a la vez que complejo como es la evaluación y más en una evaluación continua en la docencia semipresencial o virtual. Así que es posible que me deje muchas cosas. Espero al menos generar algunas reflexiones. He tratado también de recoger material que hay tanto en abierto y en la red y que espero que pueda ser útil. Así que sin más, este es el índice que he preparado. Me gustaría empezar con una introducción, una introducción panorámica que de alguna manera nos sitúe, también que me sitúe, que me presente en este contexto. Cómo estamos las universidades, qué hemos estado haciendo, especialmente en estos meses y también qué hemos estado haciendo aquí en la Jaume. Primero, un poco para contextualizar, porque viene muy ligado a muchos de estos conceptos que luego, en el segundo punto, trataré de clarificar. En este segundo hablo de algunos conceptos clave, tanto por la parte de evaluación como la parte de docencia en línea. Seguramente ahí hacemos una pequeña pausa por si hay algún comentario, alguna pregunta antes de continuar. En el tercer punto creo que será donde está la parte más relevante, que es hablar de instrumentos de evaluación. A ver, yo comento algunos, seguramente los que más conozco, los que más uso, seguramente hay más que también se pueden hablar al final de toda la charla. Podemos comentar igual que estrategias de evaluación que alguna comentaría. Y bueno, para acabar simplemente pues algunas reflexiones, ideas para remarcar o simplemente para incitar el debate final. Bien, vayamos si parece a la introducción. Seguramente es una obviedad y a lo mejor no debería empezar por aquí, pero vivimos en una sociedad marcadamente digital. Y esto no solo por los últimos meses que nos ha tocado vivir, que obviamente también, ¿no? Pero sí que es verdad que pasamos horas y horas pegados a pantallas de todos los tamaños contestando correos, ahora también con tantas videoconferencias, con el Teams, con el Zoom, con el, bueno, todas estas que ya todos conocemos, contestando también, bueno, pues eso, dudas en el aula virtual, escribiendo papers, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, no solo nosotros, docentes, también nuestros estudiantes. Hace poco, bueno, relativamente poco, justo antes de la pandemia hablaba con algún colega de cómo, de alguna manera, ha ido cambiando también el panorama y las dinámicas del aula, ¿no? Antes, aunque también pasaba, pero seguramente era menos frecuente, pero ahora es mucho más frecuente, vemos a estudiantes que llegan a clase con sus ordenadores portátiles y que trabajan tranquilamente durante clase con sus portátiles, ¿no? No solo con portátiles, también con otros dispositivos, con tablets, incluso, pues eso, con el móvil. Estás presentando en clase, sacan el móvil y hacen una foto a la pantalla, aunque luego vayas a colgar los materiales en el aula virtual. Y sí, al final, trabajando desde cualquier sitio y también en cualquier momento, ¿no? Esto que antes era más habitual en otros contextos. Hace unos años daba clase en un máster que era totalmente online y, bueno, estas dinámicas eran muy frecuentes. También era un máster online con muchos estudiantes de Latinoamérica y, por tanto, los usos horarios también eran muy variados. Trabajábamos por la tarde mientras que allí muchos se conectaban durante la oficina. Y, bueno, con estos meses de cambios tan acelerados hemos visto que también algunos de estos cambios o de estas inercias también han empezado a experimentarse en otro tipo de escenarios. Y, bueno, ¿cómo estamos como universidades, no? ¿Cómo están las universidades preparadas para ello? Sí que es verdad que si vemos informes, los informes que periódicamente hace CRUETIC, los universitics, pues sí que vemos que las universidades en estos últimos diez, veinte años nos hemos ido modernizando. También las aulas. De hecho, en los últimos meses hemos experimentado, yo creo, una especie de carrera entre las universidades por equipar, y entre los vicerrectores, por equipar más y mejor las aulas para este semestre que hemos empezado, ¿no? Y, bueno, en general yo creo que las TIC han ido permeando, seguramente en algunos casos más y en otros más poco a poco, pero también han ido permeando lo que es la docencia universitaria. Pero, claro, llegó marzo de 2020, y en el mejor de los casos, con suerte, pues todo pasó a ser online, a hacer tutoriales, manuales, webinars, cursos de formación, todo como locos. Imagino que esto al CUFI también le suena. Nosotros tenemos al CENT, al Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, que creo que hay alguna persona conectada, a los que tengo tanto que agradecer, ¿no?, por todo el trabajo que se ha hecho durante estos meses y de una manera tan intensa. Y, bueno, y más o menos, como hemos podido, dejándonos en algunos casos, hemos tratado de dar respuesta a una situación que, sin duda, era sobrevenida. Una situación sobrevenida. Y, bueno, ¿cómo ha sido el caso de nuestra universidad, de la Universidad Jaume I? Sí que es verdad que, a ver, la UJI siempre se ha caracterizado por ser una universidad moderna, a nivel de tecnologías. Desde 2005, 2006, ya contábamos, más o menos, en todas las áreas, con equipamiento de mesa multimedia, con proyector, con sistema de microfonía. Sin duda, esto ayuda. También, más o menos, en esos años, pues empezamos a utilizar el aula virtual, campus virtual. En nuestro caso, basado en Moodle, creo que en la Universidad de Coruña también. Y su uso prepandemia ya era bastante generalizado, ¿no? Más o menos, el 100%, prácticamente, de las asignaturas tenían uso de aula virtual. En 2011, nosotros pasamos algunos de nuestros servicios a la nube, migrando, pues, tanto el correo y demás. En este caso, nosotros a Google. Sé que la Universidad de Coruña está en Office 365, que al final es una herramienta muy similar. Y, bueno, al final eso, utilizando todas estas tecnologías que también nos han venido muy bien durante este tiempo. Y un poco después, años 2014, se hizo desde aquí varios proyectos para impulsar todo lo que es la administración electrónica. Digitalizar procesos, certificación digital, todo lo que también hemos usado bastante en estos meses. Y, bueno, esto nos ha venido bien para adaptarnos a esta situación sobrevenida, especialmente por lo que respecta a la adaptación más puramente tecnológica. Estas, algunas fotos que voy poniendo por aquí, ya son de estos últimos meses de adaptando espacios, preveyendo ya este inicio de curso. Sin embargo, ya en 2015 y los años siguientes, empiezan a surgir diferentes documentos que ponen de manifiesto la necesidad de tener algún tipo de estrategia de transformación digital o de digitalización de las universidades. En el que aparece en pantalla es un documento de la Comisión Europea, en el que pone de manifiesto esto, ¿no?, de la necesaria, de disponer una necesaria estrategia de digitalización de todas las instituciones educativas, también las universidades. Y, claro, para ello, para ser universidades competentemente o digitalmente competentes, no solo tenemos que hablar de las TIC en las infraestructuras, en la comunicación, en hacer propaganda de lo que hacemos, sino también revisar esos aspectos formativos para asegurar que los tres colectivos, ¿no?, tanto estudiantes, como PAS, como el PDI, tenga una buena competencia digital. Y esto, que retomaré más adelante, me da pie a hablar mínimamente y simplemente por contextualizar, ¿no?, ligado a estos documentos, ya a finales de los principios del XIX, quisimos hacer un proceso de revisión y de promoción de esta digitalización aquí en la universidad, un proceso de transformación digital no centrado en las tecnologías, en las herramientas, sino en los procesos formativos, viendo que era necesario impulsar esa competencia digital de la comunidad universitaria, por lo que tratamos de hacer un proceso de diagnóstico compartido con la comunidad universitaria de cómo estábamos y qué acciones estratégicas podíamos impulsar en la universidad para mejorar en esa competencia digital. Y al final acabamos definiendo cuatro ejes. Muy breve una mención a los dos primeros. Un eje muy transversal de competencia digital. Era importante que los tres agentes principales de la universidad, PDI, PAS y estudiantes, dispongan de una buena competencia digital. Y para eso tenemos que revisar planes de estudio, promocionar e intensificar la formación digital, intercambiar buenas prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Un segundo eje centrado en la propia docencia en línea. Nosotros somos una universidad presencial, como la Universidad de La Coruña. Tenemos alguna experiencia en formación en másters, especialmente semipresenciales, pero una experiencia bastante reducida. Pero sí que veíamos la importancia de intensificar el apoyo en el diseño de materiales audiovisuales, de la parte de videoconferencias, etcétera. Y por eso un eje de acciones iba destinado en eso. Después ya un tercer eje que no viene al caso que era de investigación. Un cuarto eje de todos esos procesos y servicios que acompañan a la universidad digital. Y bueno, con todo ello acabamos generando un documento que le llamamos UGIDigital, aprobado en Consejo de Gobierno, muy breve, muy estratégico, con acciones muy concretas. Un documento que no era inmediato, que era un documento más bien a medio o largo plazo, de 2020 a 2023, con todas estas acciones. Pero como veréis ahí en lo que he señalado, lo aprobamos creo que unos días antes de que estallase toda la pandemia, del estado de alarma y de todo lo demás que vino en los sucesivos meses. Así que, ¿qué hemos hecho durante estos meses? Bueno, como todos, lo que hemos podido. Teníamos de alguna manera esa hoja de ruta que habíamos estado trabajando, pero la realidad nos pasó por encima y hemos tenido que implementar guías y materiales. Imagino que, pues eso, como en la Universidad de Coruña y el CUFIE, hicimos también una página web específica para formación digital, con los cursos, con los materiales que ahí íbamos teniendo. Pues algún curso, por ejemplo, de cuestionarios, porque era una de las primeras necesidades que había. Teníamos que salvar el tema de la evaluación y especialmente la más tradicional, que en aquel momento nos venía muy complejo. Pues bueno, se intensificó la formación en aquello y, como todas las instituciones, pues se puso en marcha sistema de préstamos de ordenadores, de tarjetas 4G. Se hicieron, pues eso, muchas infografías también para los estudiantes, para acompañarles durante esos meses y, sobre todo, videoconferencias. Muchas videoconferencias, reuniones de todo tipo y clases también de todas las maneras. Imagino que también os suena. Pero, claro, esto no es una adecuada y una planificada docencia virtual o una buena docencia en línea. Era dar respuesta de la mejor manera que podíamos a una situación, como decía antes, sobrevenida, como la que estábamos viendo en esas semanas y que ya llevamos arrastrando un tiempo. ¿Qué es, por tanto, e-learning? Y ya conecto con esos conceptos que sí que quería remarcar. ¿Qué es e-learning? ¿Qué es docencia semipresencial? En este segundo bloque sí que me gustaría eso, definir alguno de los conceptos que durante estos meses tanto se está utilizando. Y abordaré conceptos tanto de docencia en línea como de la parte ya de evaluación. En las últimas décadas se ha extendido de una manera, pues, bueno, sin precedentes, todo lo relativo a la enseñanza y aprendizaje online. Hemos asistido a una proliferación de, y eso ya viene de unos cuantos años atrás, de universidades virtuales, de plataformas comerciales, de cursos en línea. También de las universidades presenciales, pues, nos hemos subido al carro también de ofrecer estas modalidades. Y al final, pues, eso, acabamos teniendo cursos o másters. Y como decíamos, pues, eso, en estos últimos meses, pues, todavía se ha intensificado mucho más este tema. Y palabras como el blended learning, modelos high flex y demás se han popularizado. Aquí he intentado hacer un recorte de cosas que iba leyendo en estos meses de palabras que iban surgiendo y que se ponían de moda. Eso, como decía, palabras como blended learning, high flex, modelos eso, híbridos y flexibles, pues, se han sumado a otros tradicionales que ya existían de online learning, de docencia telemática y demás. En 2015, Tony Bates, uno, yo creo que de los más grandes expertos a nivel internacional en tecnología educativa, publicó de manera abierta, tenéis ahí el enlace, luego pasaré la presentación, el libro es gratuito, este manual. De hecho, creo que fue revisado en 2018-2019 y se encuentra entero en internet. Yo creo que si alguien quiere profundizar en estos temas, se los recomiendo, es como si fuera la biblia de la docencia en esta era digital. Y como veis en los contenidos, pues, trata tanto temas de metodologías como de modelos de enseñanza, como de garantía de la calidad en estos procesos de enseñanza en línea o que implica también estos modelos. Y a partir de este libro y de otras publicaciones, tratamos de sintetizar algunos de estos conceptos básicos y de definirlos. Uno de ellos es todo lo que respecta a online learning o e-learning, que al final sería una modalidad de aprendizaje en línea, a distancia, donde la comunicación y esa distribución de contenidos docentes tiene lugar a través de internet, ya sea de manera síncrona o de manera asíncrona. Pero eso es lo que vendríamos a definir como e-learning. Por contra, y ligado a esto que hablábamos de lo que hemos hecho estos últimos meses, ha aparecido también el concepto de docencia no presencial de emergencia, que es lo que hemos hecho. De alguna manera es como una situación temporal en la que todas las actividades que hacíamos de manera presencial hemos tenido que pasarlas a una modalidad en línea. Y, claro, no hay planificación, no hay un diseño previo de cómo lo íbamos a hacer, de cómo va a ser la enseñanza, cómo va a ser la evaluación, etc. Eso sería el emergency remote teaching que hablan algunos autores. Otro de los conceptos es el aprendizaje híbrido o semipresencial. Y aquí, claro, tiene muchas acepciones o hay formas muy variadas de referirse a veces a lo mismo y a veces con diferentes matices. Al final es una modalidad donde se combinan actividades presenciales y otros elementos más propios de la docencia en línea. Pero se combinan de maneras diferentes y por eso a veces no acaba de ser lo mismo aunque utilicemos el mismo concepto. Ligado a ello, un término que también se ha popularizado en estos últimos 5 o 10 años es el término flip classroom. Una forma de blended muy concreta, la que ya imagino que conocéis, el docente suele preparar una serie de contenidos previamente a las clases. Normalmente son en vídeos que los estudiantes tienen que ver antes de ir a clase y durante la clase, en vez de dedicarse a explicar esos contenidos más teóricos, pues los utilizan para hacer otro tipo de actividades más prácticas, para resolver ejercicios, para hacer debates, etc. Y por último ese modelo HiFlex que también se ha popularizado en estos meses, que es una construcción entre modelo híbrido y un modelo flexible. Al final las actividades, las clases se ofrecen como de las dos maneras y es el estudiante el que puede optar entre una modalidad u otra. Y hay universidades que han optado por este modelo, donde el estudiante puede conectarse o puede asistir. Ofrecemos las dos maneras. Y bueno, todas estas modalidades de alguna manera podrían situarse en un continuo que va desde la educación totalmente presencial y en el aula, donde la tecnología tiene un papel mínimo, a modelos donde son totalmente a distancia. Y es posible que en este momento estemos combinando diferentes de estos modelos. En mi caso yo tengo una asignatura en la que parte se hace totalmente a distancia, en nuestro caso a través del MIT, y parte de la asignatura se hace totalmente presencial. Otra asignatura, pues tenemos estudiantes que están en casa y tenemos estudiantes que están presenciales. Bueno, al menos creo que este esquema sirve también para acabar de clarificar. Y bueno, siguiendo con algunos conceptos básicos de enseñanza y aprendizaje en línea, en este manual de docencia universitaria, que también está disponible a través de internet, hay un capítulo que me parece que es muy interesante, del profesor Manuel Area, también experto en tecnología, y que dice, la docencia semipresencial se apoya en un modelo de enseñanza basado en metodologías del aprendizaje activo. Creo que uno de los últimos webinars que habéis hecho es de aprendizaje activo, si no estoy equivocado. Y por tanto, él asocia esa docencia semipresencial desde un inicio a ese tipo de metodologías, donde el estudiante coge un papel activo en su proceso de aprendizaje, no es simplemente mera repetición, como también se menciona por ahí. Y un concepto clave de la enseñanza semipresencial es la autorregulación, ese carácter volitivo que tiene la educación, de pensar que son personas autónomas y que de alguna manera autorregulan su aprendizaje. Cuando hablamos de docencia semipresencial deberíamos estar pensando más bien en estos modelos, no en el emerging teaching que hemos hecho para una situación sobrevenida. Y bueno, si antes hablaba de docencia y de aprendizaje en línea, también quería mencionar algunos aspectos de evaluación. Para mí, la evaluación es una parte fundamental. Y también es una parte que además es intrínseca al aprendizaje. O sea, me cuesta dividir. Vamos a diseñar el proceso de enseñanza y aprendizaje, vamos a diseñar las actividades y me olvido de la evaluación. No es una cosa que va ligada. Y en este sentido, una de las personas que yo creo que más ha escrito, más sabe sobre el tema de la evaluación es Neu San Martí. Y este, en su último libro, se titula Evaluar y aprender un único proceso, menciona alguno de estos aspectos. Según San Martí, dice, la palabra evaluación tiene muchos significados, finalidades, maneras. Ahora mencionaré alguna de estas cosas. Y aquí vamos a hablar de evaluación continua, no de la evaluación final, del típico examen final que en muchos casos hemos hecho, sino que ya estamos pensando en esa modalidad de evaluación continua, en ese aprendizaje activo. Y dice, cambiar la evaluación exige un cambio profundo en cuanto a ideas, prácticas y a emociones. Y además que están muy arraigadas socialmente. Y seguramente ese es el problema muchas veces. Porque, claro, prácticas está claro. Podemos ofrecer recursos, formación y podemos ver cómo tendríamos que hacerlo. Pero el problema muchas veces es las ideas y las emociones que previamente tenemos configuradas. Durante el confinamiento, claro, decían, no hemos hecho el e-learning ideal. Animamos a pasar, en este caso, al profesorado a una evaluación continua, especialmente por la complejidad o prácticamente la imposibilidad de hacer pruebas finales de una manera tradicional, de manera virtual. Por mucho sistema de proctoring que tratemos de inventarnos, o sea, si estábamos pensando en evaluación final, de manera tradicional, veíamos la imposibilidad de hacerlo a través virtualmente. Y, claro, en muchos casos eso no funcionó. No porque no dimos formación, no porque no teníamos herramientas, sino muchas veces porque nos topábamos con las creencias, con esas ideas, con esas emociones que están tan arraigadas. Un esquema que me parece muy útil para entender las modalidades de evaluación es el que propone Susana Olmos, profesora de la Universidad de Salamanca, y que define la evaluación a partir de diferentes criterios. Podemos ver algunos de ellos, simplemente me detendré en algunos de ellos. Podemos hablar de la evaluación en función del momento. Por tanto, podemos entender una evaluación inicial, que sirve, pues tiene una finalidad más bien diagnóstica, para ver cómo estamos al principio del proceso, una evaluación continua, o una evaluación ya final. Si lo entendemos simplemente desde el momento, pues sí, la evaluación continua sería tener evidencias de esa adquisición de los aprendizajes, de los resultados de aprendizaje, a lo largo de todo un proceso formativo. Pero, claro, esta autora también comenta la importancia del incorporar feedback en esa evaluación continua. Si no, no es una evaluación continua. Incorporar feedback en el momento adecuado para reconducir, si es necesario, ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, también podemos hablar de la evaluación en función de la finalidad. Podemos hablar de una evaluación con un carácter más bien formativo, que en palabras de Neus and Martí, que antes veíamos, tiene sentido cuando el estudiante se da cuenta que va aprendiendo, que tiene un significado gratificante esa evaluación, o simplemente podemos entenderlo con un carácter sumativo. Bueno, pues he hecho tres parciales y, finalmente, la nota final es la nota media de los tres parciales. Podríamos entenderlo también según la finalidad de cómo entendemos la evaluación. Después, también podríamos hablar según el sistema de referencia, cuando, finalmente, cuando evaluamos, estamos recogiendo información, relacionándola con información sobre una determinada realidad y, al final, tomamos ciertas decisiones. Y una evaluación más bien normativa, lo que hacemos es comparar al estudiante con los otros estudiantes de ese mismo grupo. De alguna manera, yo me preparo un examen y ya, pues, bueno, quiero que sea un examen complicado, ya preveo que el 20% va a tener complicación para superarlo, el 5% va a sacar muy buena nota. De alguna manera, estamos haciendo una mirada comparada. Mientras que la evaluación criterial, los logros de un alumno no dependen, o no se comparan con los demás, sino que se comparan con unos objetivos que previamente hemos establecido o con unos criterios. Por tanto, no es trivial. Al final, conlleva dos formas de entender la educación, de entender también el aprendizaje y el rendimiento en comparación con el grupo o centrada en las capacidades de un individuo y, por tanto, comparado con un criterio externo y prefijado. Y, bueno, y también según los agentes, los agentes encargados de esa evaluación, por una parte interna y externa, ¿vale?, pero por la otra parte, podemos hablar de una autoevaluación, donde el estudiante puede hacer también un proceso reflexivo sobre lo que ha aprendido, sobre sus resultados de aprendizaje. También podemos generar procesos de coevaluación, de evaluación entre iguales, entre pares, o procesos de pereo-evaluación, evaluación experta del profesor sobre los alumnos. Y, claro, todas estas posibilidades están a la vez de interconectadas e interrelacionadas. Podemos también algunas de ellas combinarlas, ¿no? Combinar diferentes tipos de agentes con diferentes tipos de evaluación, como luego veremos especialmente en el tema de instrumentos. Y, bien, volviendo al manual de docencia universitaria que antes mencionaba, en este caso a otro capítulo, el capítulo de Elena Cano, de la Universitat de Barcelona, explica las funciones que deben tener esa evaluación continua. Ya hablamos de evaluación continua. Y dice, por un lado, para el profesorado le tiene que proporcionar información para tomar decisiones, para regular esa enseñanza. De alguna manera, pues, eso, ayudar al estudiante a aprender mejor, que es la finalidad en este tipo de aprendizaje formativo. Por tanto, para el profesor le tiene que servir esa evaluación para ello. Y, en el caso de los estudiantes, les tiene que proporcionar información para autorregular su aprendizaje. Es ese carácter formador de la evaluación. Les debe de servir para algo también esa información, más allá de esa nota que al final acabamos dando. Esto desde la modalidad de evaluación continua. Y, siguiendo con Elena Cano, la evaluación ha de ser coherente con aquello que queremos evaluar. En este caso, con los resultados de aprendizaje, si estamos hablando de que estamos enseñando o que formamos por competencias, tenemos que pensar en instrumentos y en estrategias de evaluación que sean acordes con esa evaluación de competencias. Por eso me parece interesante el esquema este, no sé si se verá muy bien, si no tendrán el enlace, donde tenemos que triangular esos instrumentos con esos resultados de aprendizaje y, claro, con esos procesos de feedback al ser una evaluación continua que tiene que tener ese carácter formativo y formador. Y, bien, ya llegamos al apartado que yo creo que será el más relevante en el que hablemos de instrumentos y estrategias acorde a estos principios de evaluación que antes mencionaba. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si queréis que paremos un momento para alguna reflexión, para algún comentario o sigo adelante con lo siguiente. A ver. ¿Cómo prefiráis? Si alguien quiere formular alguna pregunta francés que levante la mano. Así también debo. Y si no, pues nos los apuntamos y para el final. Ok. Bueno, en el chat parece que dicen que todo ok, así que... Vale, genial. Vale. Como decía, dos funciones principales de esta evaluación continua, ese carácter formativo y ese carácter formador a la vez de ese feedback necesario para que ese carácter formador sea realmente así. y una evaluación que ha de ser coherente con eso que queremos medir, con esas competencias, con esos resultados de aprendizaje, etcétera, etcétera. En 2009, ACU, la Agencia Catalana de Evaluación, publicó esta guía, Guía para la Evaluación de Competencias. Una explicación que me gusta de los autores de Spinar y de Prades habla de la evaluación haciendo uso de la pirámide de Miller. Muchas veces también utilizamos la pirámide de Miller o la taxonomía de Bloom para relacionar eso que queremos evaluar, esos resultados de aprendizaje, con instrumentos. ¿De acuerdo con estos autores? Claro, si lo que queremos es evaluar conocimientos, contenidos, nos pueden venir bien un tipo de instrumentos que seguramente serán más adecuados o estarán más pensados en ese tipo de resultados de aprendizaje. Sin embargo, si lo que queremos es saber hacer alguna cosa, saber evidenciarlo, hacer, a lo mejor tenemos que pensar en otro tipo de instrumentos y de estrategias. En este mismo informe hay otro diagrama que también me parece interesante en el que de alguna manera se hablan de diferentes instrumentos y se relacionan. Bueno, estos serían los instrumentos como del siglo XX. Vale, están pensando en una evaluación más de tipo tradicional. Pues podemos hablar de test, de pruebas escritas, etcétera. Y después hay otro tipo de instrumentos que nos permiten evaluar otra cosa que no sean solo contenidos o conocimientos más de tipo conceptual. A continuación lo que haré será detenerme alguno de estos instrumentos. Seguramente los que más conozco, los que más uso y que es seguro que hay muchos más y que al final podemos comentar. En primer lugar, sí que quería hablar de los cuestionarios. No es porque sea los que más use o los que más me gusten, pero sí que es verdad que es un instrumento muy usado, muy demandado y que también puede hacer su papel. Pero claro, hacer tres cuestionarios durante el semestre es hacer evaluación continua. Bueno, tiene ese carácter formativo y formador eso que estamos haciendo. ¿Estamos realmente dando feedback y tomando decisiones a partir de esos resultados? ¿Favorece según ARIA ese aprendizaje activo, esos tres cuestionarios que hemos hecho? Bueno, un cuestionario no voy a definirlo, todos sabemos lo que es, hay diferentes tipos de preguntas, sí que es verdad que hay algunas consideraciones pedagógicas que podemos tener en cuenta cuando se hizo el curso este de cuestionarios, cuando, en el momento inicial de la pandemia, claro, venían muchas preguntas de cómo redacto las preguntas. El método de navegación, si los estudiantes pueden volver atrás o no, cuánto tiempo vamos a dar a esas preguntas para que contesten o qué tamaño tiene que tener el banco de preguntas. Bueno, serían algunas de las cuestiones típicas que tenemos que resolver y que en función de para qué queramos esos instrumentos, cómo lo vamos a integrar en nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, tendremos que tomar ciertas decisiones. Aquí he puesto algunas herramientas. Nosotros prácticamente hacemos cuestionarios utilizando Moodle. Es una herramienta muy potente para hacer cuestionarios. Puede ser al principio un poco compleja, pero es la más versátil seguramente. Y claro, será en función de cómo queramos hacer ese tipo de evaluación, en qué momento, de qué tipo, que tengamos que plantearla de una manera u otra. Existen otras herramientas como las que ahí ponía, pero claro, creo que Moodle tiene mucho potencial para este tipo de instrumentos. No me detengo más en él. Segundo lugar, rúbricas. Seguramente conocéis rúbricas. Me parece que es un instrumento que tiene mucho potencial, que a veces, bueno, ya lo hemos oído tanto que no le prestamos la suficiente atención y creo que para hacer una evaluación continua, como ahora comentaré, es una herramienta muy interesante. Según Alcina, en un libro publicado por Octahedro, relacionado solo con rúbricas para la evaluación, habla de que una rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de evaluación de esas tareas de aprendizaje, de evaluación, tanto con los estudiantes como con el profesorado. De alguna manera, y ahí donde quería incidir, permite al estudiante monitorizar su actividad, auto-evaluarse y de alguna manera le proporciona ese feedback inmediato que decíamos antes que era tan necesario en una evaluación continua y que también tanto tiempo nos genera. Es decir, hablar de evaluación continua en el que tenemos que estar dando feedback, cuando tenemos, pues depende del número de estudiantes que tenemos, pues es trabajo. Teniendo herramientas como puede ser una rúbrica, facilitamos que sea el propio estudiante el que auto-regule su proceso de aprendizaje y obtenga también feedback acudiendo a la rúbrica. En este libro se habla mucho del proceso de cómo construir una rúbrica, cómo diseñarla, etcétera, que no me detendré. Sí que mencionar, pues algún ejemplo para ilustrar. En una de mis asignaturas les hacemos crear un blog. Un blog en el que sobre todo trabajan los contenidos más bien teóricos de la asignatura, los reflexionan, los relacionan con otras cosas que han escrito, los enriquecen obviamente de manera audiovisual, pero sobre todo trabajan esos contenidos. Y para evaluar estos blogs, que son blogs abiertos, abiertos en internet, nosotros diseñamos una rúbrica. A veces la hemos diseñado directamente nosotros los docentes y otras veces la pactamos con los estudiantes o hacemos un diseño compartido. Esta es la rúbrica de los blogs de estos últimos años, pero bueno, que podría ser, veo que está en catalán. Tenemos diferentes elementos, pues aspectos de contenido, aspectos formales, aspectos multimedia, la periodicidad y a cada una de esas cosas les asignamos un peso, un peso en esa evaluación y al final lo acabamos gradando. Bueno, pues ya saben que si quieren hacer por lo que respecta al contenido entradas, buenas entradas, pues tendrán que tener ciertas cosas en cuenta. Y este tipo de rúbricas las hemos utilizado para muchas otras actividades. También doy clase en otro grado, en este caso grado de videojuegos, lo que era una informática antiguamente y acaban haciendo proyectos didácticos de videojuegos didácticos y ese proyecto final lo acabamos evaluando también con una rúbrica que hemos pactado inicialmente. Luego creo que menciono alguna cosa más. Y hay herramientas que nos facilitan también la creación de rúbricas. No sé si conocéis Corrubrics, es un complemento para hojas de cálculo, en este caso de Google, pero que puede ser utilizado y que permite ese proceso de elaboración de rúbricas y también que los estudiantes o que los docentes se evalúen, que también los alumnos se coevalúen entre ellos. Si no lo conocéis creo que es interesante poder echarle un vistazo. Otro instrumento, las pruebas orales. Tampoco descubro nada nuevo. Pruebas orales hemos hecho siempre, ahora las hacemos por videoconferencia, tienen su potencial. Aquí Elena Cano habla de la importancia de las videoconferencias para rascar en ese aprendizaje más profundo para poder de alguna manera aflorar la comprensión de algunos ejercicios que si no lo hacemos de esta manera más debatida a lo mejor pueden resolverse de una manera más mecánica. Ahí habla de evitar copias, de que los trabajos hayan recaído solo en un miembro del grupo. Haciendo una pequeña entrevista muchas veces evidencias todas estas cosas y tienes una visión más completa de cómo ha ido y cuál ha sido el resultado final. Hay diferentes tipos de pruebas ya sean entrevistas presentaciones individuales o en grupo defensas de trabajo etcétera, etcétera. Al igual que hay diferente tipo de preguntas podemos hablar de preguntas más bien de fundamentación de reflexión preguntas más de opinión en la que damos alternativas en las que presentan evidencias etcétera, etcétera. Y de herramientas no hablo porque ya llevamos un máster de herramientas de videoconferencias en estos años y al final todas son iguales quiero decir las universidades han adoptado por la que tienen contratada y estas empresas se miran de reojo unas a ellas y lo que hace una pues a la semana siguiente lo está haciendo la otra. Bien, otro tipo de instrumentos los instrumentos más bien de observación claro la observación yo creo que es un instrumento muy potente aquí Neussan Martí lo remarca porque nos permite tener evidencias de un proceso de aprendizaje por ejemplo en otra asignatura en la que teníamos fijado ya en la guía docente un porcentaje muy pequeñito nos recuerdo si era un 10 un 20% a participación hasta hace unos años pues la participación era más bien la participación en clase pues tenías evidencias pues como podías nosotros en los últimos años lo que hemos ha sido trasladando esta participación a entornos más virtuales simplemente como ejemplo pues bueno una asignatura en la que utilizamos twitter como herramienta de participación como lo que hemos visto y hay algunas publicaciones derivadas de ello es que en el aula virtual pues bueno cuesta mucho más intervenir sí que es verdad que las reflexiones son más extensas y este tipo de herramientas más bien sociales pues sirven para otro tipo de comunicación pero para lo que nosotros queríamos que era romper el hielo afianzar esta relación entre docente estudiante y que costase menos el intervenir y al final que se generase un clima de engagement y de compartir que muchas veces si no pues callamos todos y nadie habla pues funcionó para eso y tener un sistema como como twitter y además hacer un seguimiento al final un excel un excel en el que si puedes tener una parte cuantitativa pero que seguramente no te diera mucho de cuantos tweets de cuantos retweets y de cuantos likes pero también puedes tener registradas estas evidencias que te ayuda a sistematizar también esa información Otro tipo de instrumentos los productos y ligado a ello los portafolios productos hay de muchos tipos y todos hacemos pedimos productos artefactos etcétera ya sea un trabajo escrito una reseña o construir una página web o un producto más de tipo audiovisual en función de la titulación etcétera y al final un portafolio puede ser este compendio esa carpeta de diferentes productos simplemente para mostrar y evidenciar esos resultados o también para hacer un proceso más bien reflexivo eso en función del docente puede enfocar un portafolio más de tipo reflexivo en el que el estudiante cuente qué ha aprendido cómo lo ha aprendido qué ha pasado en ese proceso y si está satisfecho con ese resultado o qué cambiaría etcétera etcétera y al final evidencia ese proceso de aprendizaje y esa progresión este es el ejemplo de otra de la asignatura que antes comentaba del grado de videojuegos en el que tienen que acabar creando un producto en este caso es un producto real porque es un videojuego que van a abrir de manera libremente en internet y por tanto nosotros hemos definido la rúbrica porque una rúbrica nos puede servir para diferentes instrumentos y en función de esa rúbrica acabamos evaluando el producto perdón en otra asignatura por ejemplo en la que teníamos lo del blog tienen que acabar entregando un portafolio que al final son los diferentes productos que han ido haciendo y al final bueno si lo vamos pensando en función de esas claves que dábamos al principio tratamos de promover un aprendizaje activo tenemos que estar pensando en dar feedback no simplemente entregan un producto y ya está porque si no seguramente no sirve para nada y promovemos ese tipo de aprendizaje activo y donde el estudiante se autorregula con mecanismos como decíamos como rúbricas y finalmente como último instrumento seguramente más específico más técnico en algunos campos en concreto también hay entornos de simulación o que permiten la ejecución y el desempeño de competencias concretas los simuladores no se han inventado ahora hace muchos años seguramente la parte visual era diferente o no hacía falta pero simuladores había en muchos campos y este tipo de entornos nos permite eso ejecutar o hacer poner en práctica poner en acción determinadas competencias aquí pongo en pantalla varias capturas de simuladores de diferentes ámbitos de conocimiento pues por ejemplo el UBISIM que es más bien para el campo de la enfermería donde claro tienen que trabajar entrenar ciertas habilidades y poner en marcha ciertos mecanismos y ciertas acciones de una manera determinada y tienen que comprobar una cosa antes de comprobar la otra y entornos así nos permite tener evidencias de esos resultados de aprendizaje como también pasaba en los simuladores antes de tener entornos virtuales pues a veces en medicina en enfermería también pues se contrata a dobles y se hacen platos para simular este tipo de casos otros simuladores como el virtual prex está más bien en el ámbito de la educación donde en este caso es en Australia los docentes antes de ir a sus primeros periodos de práctica los estudiantes de magisterio pues tienen que pasar a hacer determinadas actividades por este tipo de entornos virtual lab también de ensayos químicos donde se prueban reacciones y demás antes de ponerse en un laboratorio o el open sim que es un entorno de simulación abierto que se puede usar de manera gratuita y que se puede adaptar a procesos de aprendizaje en este caso nosotros en esta siguiente diapositiva en este caso en la universidad Rovira y Virgili en Tarragona se utilizó para los estudiantes de ADE de dirección de empresas y de turismo entonces en estos entornos previamente el docente había diseñado una serie de actividades en este caso los estudiantes de dirección de empresas y de turismo tenían que montar una feria una feria virtual y bueno pues tenían que entrar ahí durante semanas previas para diseñar espacios tomar ciertas decisiones al final lo que acabábamos trabajando eran competencias transversales trabajo en equipo autogestión comunicación etcétera etcétera más algunas específicas de la asignatura que estábamos trabajando y bueno definimos este tipo de a partir de Fowler y de otros autores una evaluación centrada en la evidencia donde en las primeras fases lo que hacemos es definir esa competencia trocearla en una serie de indicadores en una especie de rúbrica a partir de esos indicadores pensamos los resultados de aprendizaje que iban a dar respuesta a esos indicadores esas evidencias que necesitábamos tener y finalmente acabábamos enunciando las actividades qué tipo de actividades basadas en casos reales que se vayan a encontrar después en el futuro podían dar respuesta o podían generar esos resultados de aprendizaje para luego ya simplemente sacar unas instrucciones para los estudiantes que ilustrarán estos casos y bueno estos eran algunos instrumentos que como decía seguramente hay muchos más y me habré dejado muchos más fuera y que se pueden comentar luego en el turno abierto pero además de los instrumentos creo que es muy importante pensar en estrategias de evaluación es decir combinar diferentes instrumentos al final un instrumento nos va a dar una pequeña información cuando tenemos diferentes actividades y diferentes instrumentos seguramente tenemos una información mucho más rica sobre qué ha pasado en ese proceso de aprendizaje me gusta esta página web de la universidad de Queens donde tienen muchos recursos de estrategias de evaluación es una web muy rica en función de qué tipo de resultados de aprendizaje quieres generar te van a proponer un tipo u otro de instrumentos o tipo u otro de estrategias de evaluación creo que luego tenéis el enlace y si no a través del Teaching and Learning in Higher Education de la universidad de Queens también encontraréis mucha información diferentes instrumentos algunos muy básicos un mapa conceptual que puede estar ligado a una rúbrica y que el estudiante lo ha hecho después de leerse un tema teórico y viene a una videoconferencia que nos lo explica serían la combinación de diferentes instrumentos que nos puede dar evidencias ricas del aprendizaje de los alumnos otro ejemplo de estrategias de evaluación lo encontramos en la Universidad de New York donde en esta página web sintetizan muchos instrumentos que dicen bueno qué quieres conseguir y qué puedes usar en este caso claro muy ligado a las herramientas que ellos utilizan pero hay algunas herramientas que son muy genéricas o que nosotros pues podemos tener la alternativa que nos ofrece la universidad pero está bien pensar en eso en qué resultado de aprendizaje podemos o queremos generar y qué instrumento podríamos utilizar esto también es de la misma universidad donde dice bueno quieres hacer una evaluación más bien de tipo sumativo pues podemos utilizar estas herramientas quieres hacerlo más bien de un tipo formativo pues aquí tienes también estas alternativas y ya como último ejemplo de estrategias os dejaré también el enlace a esta charla de la UOC de la Universitat Oberta de Cataluña donde explican ese modelo que utilizan en muchas de sus asignaturas y que combina diferentes instrumentos con diferentes pesos al final en la evaluación final o en la nota final y bueno pues generar diferentes trabajos un trabajo de este tipo que tengan que crear de manera grupal esto que tengan que después entregar lo otro pasar dos cuestionarios muy breves y después de todo eso en muchos casos en la UOC lo acaban validando con una videoconferencia una videoconferencia que a lo mejor no tiene un gran peso en la nota pero que sí que te sirve para acabar de asegurar que pues bueno que la persona que hay detrás es la que esperabas que lo ha hecho esa persona que ha pasado en ese grupo etcétera etcétera bien y ya para ir finalizando algunas reflexiones finales reflexiones finales pues ligado a lo que ya hemos comentado y simplemente para remarcar o para abrir el debate una de ellas es la importancia del diseño y de la diversidad de herramientas del diseño porque no estamos haciendo ya pues eso docencia de emergencia o evaluación de emergencia sino que tenemos que pensar que la evaluación es parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que tenemos que diseñar esas actividades ligados a esas herramientas e instrumentos de evaluación que nos va a reportar evidencia rica desde ese aprendizaje y que seguramente no hay un único instrumento que nos vaya a garantizar el 100% de la información sino que es mucho mejor utilizar diferentes instrumentos pues claro tendremos que sistematizar y antes decía de decir pues bueno tenemos que hacerlo de alguna manera que si tenemos 20 estudiantes en un máster pues a lo mejor eso es asequible pero si tenemos 80 o tenemos 200 pues a lo mejor se complica por tanto también muchas de estas herramientas lo que nos permiten es sistematizar ese feedback que es necesario segundo de los comentarios era eso la importancia del feedback o sea solo será una evaluación realmente continua formativa y formadora si le damos la importancia que se merece al feedback vuelvo a Elena Cano en otro documento que se llama feedback a la educación superior que habla de diferentes tipos de feedback seguramente también lo sabemos un feedback el feedback sería ese feedback inicial feedback que sirve para centrar que siempre o que solemos hacer al principio en una asignatura que también lo tenemos que hacer en esa docencia semipresencial o virtual que nos sirve para fijar por ejemplo los criterios para a veces también para enseñar trabajos de otros años simplemente para que ellos deduzcan los criterios de esa evaluación bueno feedback ese feedback inicial después toda la parte del feedback durante el proceso todas las tutorías primeras versiones del trabajo bueno que sirven también para que ellos acaben ajustando su proceso de aprendizaje y en tercer lugar ese feed forward de una retroacción que le permita al final aprovechar lo que han aprendido en esa tarea para la siguiente o para otra asignatura ese feedback final también en este artículo pero otros autores también lo mencionan la importancia de hacer un buen feedback no todo vale o sea decir bien hecho adelante continúa con lo que estás haciendo hay estudios que evidencian que sirve de muy poco y que bueno hay trucos hay bastante literatura de cómo hacer un buen feedback y también hay estudios que ponen de manifiesto por ejemplo que cuando das un feedback cuantitativo y cualitativo a la vez el cuantitativo mediatiza todo lo demás y seguramente durante el proceso vale más la pena que hagamos un feedback de tipo cualitativo porque si pones además una nota pues se van a fijar en la nota y por mucho que hayas invertido mucho tiempo haciendo buenos comentarios todo va a pasar en un segundo plano como decía claro tiene que ver en función del número de alumnos que tengamos pero hay herramientas el aula virtual es una buena herramienta para poder hacer feedback para poder hacer comentarios bueno pues lo podemos sistematizar si podemos tener frases tipo que utilizamos que acabamos de adaptar en función de cómo vaya el trabajo y que nos sirve para ir un poco más ágiles y ya como último comentario la importancia de la competencia digital del profesorado antes decía al principio pues que en la Jaume I en este proceso de reflexión intentamos centrar esa importancia de que tanto el profesorado como el PAS como los estudiantes tengan una buena competencia digital y en este caso simplemente para acabar hablando del profesorado en 2017 la Comisión Europea publicó el marco de competencia digital para los docentes para los docentes en un sentido amplio pero que también nos sirve para la universidad como también ha adaptado la CRUE y plantea este esquema o sea un docente en este siglo XXI necesita ser competente digital y eso no quiere decir simplemente saber utilizar el Teams o escribir un correo enviarlo o entrar en la aula virtual significa otras cosas según este marco europeo pues sí por una parte estaría ese compromiso profesional que se refiere a eso a utilizar las tecnologías pues de una manera profesional para nuestro trabajo para comunicarnos con nuestros colegas con nuestros estudiantes para trabajar pues para abrir un documento compartido etcétera etcétera he visto que mucha gente creaba sus powerpoints locutados y demás bueno eso es parte de esa competencia digital o crear vídeos que puedas subtitular etcétera o diseñar buenos procesos de enseñanza aprendizaje cómo van a ser las actividades qué va a pasar qué tipo de actividades quiero tener y cómo se va a integrar la tecnología en esas actividades y ligado a eso ese cuarto punto que es la evaluación elegir adecuadamente esos instrumentos y el valor que tiene el feedback en esta evaluación y todo eso es parte de esa necesaria competencia digital que tenemos que tener como profes y finalmente la Comisión Europea también habla de que parte de esa competencia digital significa o al final hace que también esa palabra que a veces ya está muy manida de empoderar a los estudiantes bueno que ellos también tengan una buena competencia digital que aprovechen también las tecnologías y estas herramientas cuando las utilizamos en clase ligado a este documento que yo aconsejo echarle un vistazo de la Comisión Europea de Competencia Digital Docente hay esta especie de rúbrica de una serie de indicadores de qué significa ser competentes digitales como docentes y hacer una especie de autoevaluación para ver cómo estamos para ver en qué podemos todavía mejorar en estos aspectos digitales no sólo en el uso de herramientas sino también en otras cosas en esos procesos de enseñanza aprendizaje de evaluación etcétera y poco más por mi parte estas son algunas de las referencias de las que he usado y otras que también creo que pueden ser interesantes y que dejaré en la presentación y por mi parte poco más y creo que puede ser un buen momento para intercambiar para comentar y demás muchas gracias pues muchas gracias por la interesante presentación así que ahora como bien decías abrimos el turno de preguntas podéis hacer preguntas levantando la mano y de viva voz o bien escribirlas en el chat y nosotros las trasladamos aquí a todos los demás y seguramente yo no tengo todas las respuestas quiero decir que puede ser una cosa más dialogada más de intercambiar puntos de vista de cómo lo vemos y de cómo lo hemos sufrido también porque vamos todos somos conscientes de la complejidad que han sido estos meses bueno mientras mientras la gente piensa una pregunta voy a lanzar yo una porque en la época del confinamiento una de las preocupaciones yo creo que generalizada por una gran parte de los docentes era el tema de cómo evitar usos fraudulentos en el caso de los cuestionarios de Moodle es decir cómo había cómo hacía cómo se podía hacer para para tratar de que digamos que no se socializaran las respuestas en un cuestionario de Moodle entonces bueno pues me gustaría que nos dijeras qué estrategias habéis utilizado y cuáles son tus recomendaciones al respecto bien pregunta que no es sencilla y que tiene muchas implicaciones a ver obviamente existen posibilidades para reforzar todo eso que comentas es decir bueno pues tener un buen banco de preguntas siempre sirve para que sea más complejo de socializar que sean aleatorias y demás o tener algunos plugins para que no se puedan abrir otras ventanas mientras están haciendo pero al menos desde mi punto de vista por muchos sistemas de proctoring y demás que nos inventemos simplemente son parches porque sí podremos a lo mejor bloquear todas las cosas que se hagan en el navegador pero tendrán otro dispositivo al lado o estarán compartiendo piso o estas cosas de estas situaciones por eso yo creo que a ver los cuestionarios tienen mucho papel cuando los combinas con otro tipo de herramientas al menos es mi modo de verlo y sobre todo cuando piensas en una evaluación continua para hacer una evaluación continua y que te dé unos resultados concretos en un momento puntual para mí tiene sentido para hacerlo como una prueba final de una evaluación en la que cargo todo el peso de la asignatura al final nosotros en este momento aunque lo hicimos en el momento de la pandemia obviamente porque no había otra opción la idea es plantear sitios presenciales en el campus para hacer este tipo de exámenes finales o sea como hemos visto en otras cosas en resultados en bachillerato o en oposiciones en carpas o sitios muy grandes la gente distanciada cuando estás pensando en hacer evaluación final otra cosa es que quieras utilizar estas herramientas en un proceso más bien de tipo formativo o de evaluación continua pero bueno eso es mi punto de vista no sé vosotros en el CUFIE cómo lo habéis hecho cómo lo vivís cuál es la opinión y seguro que hay más opiniones en la sala bueno nosotros desde el CUFIE dimos una serie de pautas para bueno tratar de minimizar esos problemas que tú comentas pero siendo conscientes que era imposible evitarlo como tú decías pues se trataba de una situación de emergencia en la que no había no había otra posibilidad porque montar espacios grandes para hacer evaluación pues desde luego la primera oportunidad del segundo cuatrimestre era inviable y bueno pues se decidió hacer así es decir básicamente como se pudo hay un comentario en el chat que dice la estrategia de evaluación es clave para estos ambientes que sugieres para establecer que sugieres para establecer la unión de procesos didácticos en ambientes digitales para gestar un desempeño auténtico del alumnado bien a ver que sugiero yo me iría a lo que comentaba al principio creo que realmente la evaluación es parte de ese proceso de enseñanza aprendizaje por tanto creo que tenemos que pensar en esta asignatura o en nuestras asignaturas viendo que resultados resultados de aprendizaje competencias queremos conseguir y a partir de ahí pensar en los instrumentos que tenemos además de en los procesos que queremos generar cuando hablamos de competencias hablamos de actuar de evidenciar resultados de ese desempeño pero también hay habilidades también hay contenidos también hay conocimientos y por tanto tenemos que generar es mi manera de verlo procesos formativos en los que pedimos cosas a los estudiantes que hagan cosas que hagan artefactos que hagan trabajos y combinarlo con diferentes instrumentos por ejemplo en una asignatura en la que sí casi el 50% es una evaluación grupal porque han tenido que hacer diferentes trabajos en grupo pero el otro 50% es más bien individual es individual ¿a partir de qué? pues a partir de algún instrumento de algún cuestionario pero también a partir de alguna reflexión escrita y a lo mejor de alguna videoconferencia creo que combinando y pensando en nuestra asignatura en concreto de esta manera nos puede dar ideas de cómo plantearlo muy bien a ver si alguien se anima a hacer alguna otra pregunta la gente no está muy participativa hoy a mí me gustaría preguntar una cosa mientras no hay más solicitudes Frances y es ¿a ti tienes alguna experiencia con la evaluación entre pares? me refiero ¿podría ser una solución para esas materias que tienen mucho alumnado y al profesor evidentemente le supone un trabajo enorme el seguimiento y la evaluación continua? sí o sea experiencias sí tenemos o sea obviamente no lo fiaría todo a una evaluación por pares o al menos en mis asignaturas no lo sé a lo mejor hay asignaturas que las dimensiones son mucho más grandes yo tengo estudiantes por ejemplo de magisterio tenemos 80 les pido diferentes trabajos en alguno de ellos la evaluación es una coevaluación a lo mejor por ejemplo hay un trabajo que tienen que hacer una radio una radio con podcast ellos tienen que trabajar los contenidos tienen que emitirlo y demás previamente a ponernos a hacerlo fijamos una rúbrica de evaluación y la evaluación de los grupos es una coevaluación ellos se evalúan a los demás grupos o otro tipo de mecanismos de coevaluación donde pues bueno como también pasa con los referis donde te asignan de una manera aleatoria otros productos a evaluar pues también existen y también se pueden sistematizar a través de pues eso de una aula virtual y demás no sé como tenéis experiencias en ello yo en mi caso no porque bueno la verdad es que la herramienta taller de Moodle que sería la que facilitaría eso es un poquillo difícil de configurar la verdad tienes que tener bastante competencia digital hablando de entonces la verdad es que no me atreví nunca en ninguno de mis cursos a hacerlo pero sí por ejemplo mi compañera Sonia de aquí del Cufie sí lo probó y me dice que muy bien que le ha resultado muy bien muy satisfactoria la experiencia nosotros o sea yo con taller conozco no tampoco lo utilizo directamente pero sí que he utilizado para co-evaluación pues un formulario de Google Forms vale pues ahí ellos tienen que evaluar a todos los demás grupos se hace una media de todas las evaluaciones y claro eso no es la nota final de la asignatura ni incluso del trabajo después yo también lo reviso ¿no? por ahí levantan manos sí creo que Alicia ¿verdad? a ver un segundo no sé hola sí ¿me oís? hola Alicia sí hola hola mira sobre esto de la evaluación por pares yo llevo años haciéndolo y no es necesaria la herramienta taller de Moodle para nada en cualquier tarea se puede bueno en primer lugar lo que habría que hacer es compartir la tarea que normalmente solo le llega digamos al dueño de Moodle que en este caso es el docente pero después simplemente con la opción que tiene Moodle de hacer encuestas o cuestionarios la de encuesta concretamente tiene una especie de altavoz ¿no? de imagen pues con esa se pone un pequeño cuestionario que puede ser con preguntas abiertas cerradas es decir tiene una cantidad enorme es súper plástica esa herramienta de Moodle para hacer todo tipo de preguntas yo he encontrado una manera de bueno el profesorado muchas veces tiende a decir que los estudiantes si se evalúan entre ellos se van a dar unas notas se van a poner todos 10 y tal mi experiencia es que no más bien al contrario más bien al contrario incluso equipos que han entregado o gente que ha entregado unos trabajos muy malos evalúa muy duramente a otros que no los han hecho tan mal pero bueno aparte de eso hay un un truco bueno que se usa para un montón de cosas que es obligar a que las valoraciones que se den tengan un mínimo de distancia entre la mínima y la máxima ¿no? esto por ejemplo en una escala de valoración de 1 a 10 implicaría que la valoración mínima que se dé sea por ejemplo de un 8 y la máxima de 10 11 de un 8 es decir una distancia mínima de dos puntos eso obliga a afinar ¿no? y nos quita todas estas que serían valoraciones directas a la papelera de quien ponga un 0 a todo el mundo que ocurre también o un 10 a todo el mundo o tal ¿no? pero bueno quería destacar que Moodle es muy plástico para para estas cuestiones y que perfectamente funciona y yo lo vengo usando con éxito además y desde luego pues como decía el colega francés no es que eso vaya a ser la calificación final ¿no? pero nos da muchísimas pautas es algo así como cuando un editor de una revista manda hacer una revisión por pares ¿no? no quiere decir que es algo que todos hemos sufrido no quiere decir que después al autor se le exija punto por punto lo que han dicho los revisores pero es una una pauta editorial digamos para lo que es el profesorado e incluso se puede decir que por ejemplo el 60% de la calificación va a ser lo que digan los pares y el 40% restante la da el profesor o sea hay miles de opciones ¿no? y aparte con lo flexible que es también el apartado de de Moodle de no me saldrá el nombre la parte de las calificaciones el tablero de calificaciones que se pueden poner fórmulas complicadísimas tipo Excel y tal pues nos permite hacer lo que queramos con el producto es vale gracias nada más es que como preguntabais quien tenía experiencia gracias Alicia muchas gracias y totalmente de acuerdo por la experiencia también de ya unos cuantos años haciendo actividades de coevaluación dentro de la asignatura nosotros lo que hacemos es ofrecer esa rúbrica para que ellos se evalúen encima de la rúbrica por lo tanto de alguna manera pues es una rúbrica muy concreta para la actividad que tienen que evaluar y por la experiencia cuando haces una nota media de todos los grupos como se han evaluado no es muy diferente a la que tú ibas a poner o sea es que no me ha pasado nunca que la nota sea dispar o sea es que encaja muy bien con lo que decía sí es que yo escuché muchas veces ¿no? eso que dice Alicia de que los estudiantes son mucho más críticos a veces incluso que el propio profesor ¿no? cuando se valoran entre ellos después también a veces hay mecanismos de cuando trabajan en grupo de que los propios grupos se evalúen ¿no? o sea que el grupo o cada integrante evalúe a los demás integrantes el cómo ha funcionado ese grupo también te da indicios de eso de si el grupo es más homogéneo si alguno se ha descolgado porque enseguida que haces este tipo de mecanismos también afloran esas problemáticas que también a veces pasan el trabajo en grupo ¿no? y que bueno que es una competencia que todos tenemos que trabajar para aportar un poco al tema Teresa en el chat comenta que bueno que es una buena pregunta es un buen tema y dice que porque mi experiencia es que los estudiantes rechazan ser evaluados por un compañero y evaluar a otro también indica esa potencial problemática ¿no? de estudiantes que no que no quieren participar en ese proceso de evaluación bueno Teresa acaba de levantar la mano así que por favor Teresa coméntanos hola sí mira yo lo hago lo hago todos los años pero cada vez lo hago o sea lo hago lo hago poco con un porcentaje muy bajo y por ejemplo el último año ya prácticamente lo que hice fue una encuesta de ¿cuál es el que mejor te parece de todos estos ¿no? en trabajos por grupo otras veces les hacía evaluar cada trabajo y tenían que entregar un comentario sobre el trabajo de un compañero y mi experiencia es que protestan mucho de tener que poner una nota y recibir una nota de un compañero yo les intento explicar y se lo fundamento mucho les explico que muchas veces o sea evalúan productos ¿no? pues por ejemplo han escrito un guión tienen que evaluar el guión del compañero y tienen que justificar cada cosa ¿no? en distintos aspectos yo les doy un índice y yo les explico que se aprende mucho al evaluar el trabajo de otro porque te das cuenta de los fallos que tú cometes que como tienes la idea en tu cabeza y la historia en tu cabeza no lo ves y que lo ve en el otro pues aún así o sea aunque sea un 0,3 sobre un punto les molesta en general el tener que ser evaluado por el compañero evaluar al compañero no tanto y efectivamente estoy de acuerdo con Alicia que suelen ser bastante duros entre ellos pero recibir la evaluación no les gusta tan por sentado que la otra persona pues no está capacitada o igual no es mejor es peor que ellos o no sé esa es mi experiencia por eso lo digo yo también he notado esas resistencias al principio a ver lo que nosotros a veces hacemos es que el propio grupo evalúe al otro grupo que está exponiendo y que la nota que tiene que poner en cada uno de los criterios la consensúen entre los miembros antes de acabar poniéndola pero es verdad que cuando lo dices al principio la gente es resistente no lo veo tanto cuando ya lo están haciendo o sea al principio es que esa actitud de resistencia pasa en muchas cosas pero yo al menos lo he mantenido siempre y no he tenido ningún problema luego cuando lo cuando lo hacemos pero sí que también comparto lo que decía Teresa en el chat Beatriz Romero pregunta la plataforma virtual virtual lab me ha parecido entender que es gratuita ¿correcto? ¿tendría aplicación en un área como la fisioterapia? la del virtual lab no estoy seguro que sea gratuita la de OpenSIM sí que era gratuita porque es una plataforma abierta que puedes instalar en tu propio servidor de la universidad y que se puede que es muy flexible para adaptarla a muchos campos de conocimiento pero también es muy básica de hecho se puede integrar hasta con Moodle o sea el registro de las actividades que pasa dentro de un entorno de este tipo queda asociado a la actividad del estudiante en Moodle lo hemos hecho en algún experimento pero es un poco básica la del virtual lab he visto que sí que tiene que se utiliza en muchos campos pero desconozco si tiene un precio cuánto vale ni nada de eso a ti es que yo sí sé que hay universidades que trabajan con laboratorios remotos y cosas así pero por ejemplo en Deusto sí tienen varios que lo comentaba el otro día Susana en el webinar de la semana pasada y algunos de los que tienen en Deusto son libros o sea se pueden usar libremente no sé si más universidades tienen algo así Ahí aparecen ideas interesantes de rúbricas o de invitar a expertos externos también sí sin duda en la experiencia que comentaba antes con el OpenSim que era el entorno este de simulación que lo utilizamos para ADE y para turismo ellos tenían que acabar organizando una feria una feria con sus expositores y un día concreto en el día entrábamos el tribunal y éramos alguno de los profes más algún experto externo que iban paseándose virtualmente por los diferentes stands y sí teníamos al final un proceso de triangulación de la evaluación auto-evaluación la co-evaluación y la evaluación de los expertos que venían interesante lo que comenta alumnados de otros cursos ya no se acuerdan de cuando ellos eran alumnos igual que nos pasa a nosotros no se acuerdan ese es el problema yo quería aprovechar para plantearte otra cuestión que no sé si tenéis experiencia con eso ahí en la nuestra universidad es el tema de las herramientas antiplagio para entrada de trabajos y demás es algo que también nos demandan bastante no sé qué nos podrías aportar acerca de esto sí a ver nosotros tenemos el turnitín que ahora no sé cómo se llama y demás integrado con el aula virtual y tal tengo opiniones enfrentadas sobre ello especialmente pues cuando no lo usaría para ciertos momentos si tienes pocos alumnos además quieres hacer una evaluación continua acompañando y demás pues seguramente prefiero establecer otro tipo de mecanismos igual que pues no lo uso para mis TFGs pero porque también o mis TFM porque estoy muy encima de ellos y de ellas y ya me sé el proceso de construcción y de redacción del trabajo pero sí tenemos el turnitín habilitado en el aula virtual y por tanto el profesor es el que puede habilitar que en una entrega pues esté activado y que te dé el porcentaje y demás lo que decía tengo dudas he sido también tribunal de muchos TFM y que el turnitín reflejaba un resultado muy bajo luego te ibas al report que te saca y era absurdo o sea sacaba páginas donde estaba todo el abecedario y por tanto pues sí bueno no era un report muy infiable además de antiplagio bueno también hay otras herramientas que se están probando en otros sitios de control de identidad con parámetros biométricos de la persona más bien pues eso que haces un examen y que te bueno el típico de proctoring de que te graban y que así aseguran tanto por reconocimiento facial como por patrones de teclado que eres tú bueno no sé si estos mecanismos de control y de vigilancia a veces combinan muy bien con algún tipo de procesos de enseñanza que quieres hacer pero bueno es mi opinión vosotros sí que tenéis también turnitín o alguno de estos herramientas de proctoring no tenemos y el turnitín sí que lo tenemos bueno lo tiene todo el sistema universitario gallego lo que queremos es integrarlo con un Moodle que es lo que utilizamos eso sí que es una tarea que aún estamos aún estamos abordando pero turnitín ya hace años que lo tenemos a ver yo creo que te da un primer feedback que te puede poner en alerta y como esa herramienta ya me parece bien obviamente no voy a fiarme de lo que me diga y después voy a mirar el trabajo pero vale cuando te está señalando algo pues bueno ya te pone en alerta de ciertas cosas sí yo creo que más bien la gente lo quiere usar como medida disuasoria de cara al alumnado que como herramienta de control yo creo no lo sé a ver una opción que habían comentado algún docente aquí en la universidad es que les valía sobre todo para detectar copias no ya con material que esté disponible en internet y demás sino copias entre los propios estudiantes de un curso o incluso cursos anteriores que para eso decían que sí que ha resultado útil porque claro efectivamente lo que dices tú lanza la alerta pero claro eso no te evita que tú tengas que comprobarlo yo tengo más experiencia más que para la docencia en la parte de investigación de hecho bueno muchas revistas y congresos es ya un estándar de facto y tienes que normalmente ellos ponen unos umbrales y a veces bueno te das cuenta de que el umbral no es tampoco una solución mágica es decir lo que dices tú se te enciende la bombillita y tú tienes que ir allí a mirar a ver si es verdad que hay problemas o no a mí lo único eso también ligado a los software de antiplagio y demás es que muchas veces te conduce a un tipo de pruebas o un tipo de evaluación y también a una mirada de cómo entender la evaluación y también la enseñanza entonces a veces o sea vale si yo tengo claro cómo quiero enseñar y cómo quiero y bueno parto de un aprendizaje activo de un aprendizaje vale pues lo puedo utilizar como eso como esa bombillita pero muchas veces pues ya te lleva simplemente a mecanizar ciertos procesos de entrega de tareas y que el pues te saque el numerito y bueno y al final lo que acaba es reforzando ciertos modelos de evaluación que creo que son poco ricos y por eso tengo mis peros a veces en ello pero claro como un mecanismo más de una información adicional a ello por supuesto me parece interesante muy bien pues si no hay más intervenciones yo creo que podemos ir cerrando esta presentación agradecerte una vez más Francesc que hayas aceptado nuestra invitación yo creo que ha sido muy interesante es un tema desde luego bastante candente en la universidad supongo que en todas y nada más muchísimas gracias y vamos ya a detener la grabación saludos a todos y muchas gracias también por haber atendido al webinar y también por la por toda la participación que habéis hecho muchísimas gracias a vosotros por la invitación y a todos los comentarios y demás que hay gracias hasta luego hasta luego y hasta luego Gracias.